Saludos a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Ivancho y navegando en este maravilloso mundo de internet me encontré una noticia que me llamó mucho la atención y nuevamente me ha dejado pensando muchísimo acerca de cómo realmente están funcionando las cosas, bienvenidos Muy bien, para ponerlos en contexto quiero leer tres artículos de un evento que sucedió hace poco en la Estación Espacial Internacional, quiero leer cada una y dar una opinión al respecto y que cada uno de ustedes ya tome las decisiones y las opiniones y lo que consideren que está pasando realmente en nuestro mundo Comencemos, dice, detectan una fuga de oxígeno en la Estación Espacial Internacional Los astronautas han reparado la avería que pudo haber sido provocada por un meteorito Los astronautas de la Estación Espacial Internacional, el laboratorio situado a 400 kilómetros sobre nuestro planeta ha logrado reparar una fuga de aire producida, probablemente por la colisión de un meteorito La NASA ha asegurado que el agujero aparecido en el segmento ruso es diminuto y no ha puesto ningún peligro para la tripulación Los controladores de la ISS en Houston y Moscú detectaron la fuga anoche, según explica la NASA en un comunicado Sin embargo, como no se trataba de un problema mayor, decidieron esperar a este viernes para revisar a los astronautas para avisar a los astronautas e iniciar la reparación que no ha requerido una caminata espacial El pequeño agujero que se encuentra en una de las dos naves Soyuz acopladas al módulo ruso Razvet también conocido como el Mini Richis Module o MRM-1 El orificio de 2 milímetros está en el módulo orbital La parte superior del vehículo donde se sienta la tripulación durante los vuelos hacia y desde la Estación Espacial Muy bien, voy a dejar hasta ahí la noticia Ustedes pueden seguir leyéndola si hay más profundidad Y aquí tenemos varios asuntos que tratar Espero no demorarme mucho Tenemos tres situaciones La primera, tenemos la posible causa y el tamaño del problema, que fue de 2 milímetros La segunda es que no le quisieron avisar a los astronautas Y esperaron a que pasara un poco el tiempo Y la tercera es que si había una fuga de aire no pasó absolutamente nada Y ellos consideraban que no era una situación de peligro Yo no sé ustedes cómo han contemplado las cuestiones del espacio, las cuestiones del vacío y todo esto Pero me resulta bastante peculiar, bastante chistoso Que como funciona el espacio, lo hace de una forma bastante diferente a lo que sucede aquí en la Tierra Ustedes van a poder ver aquí un enlace a uno de los videos que hice recientemente hablando de los debris, de los escombros espaciales Ustedes van a poder ver que esta pistola de gas que dispara pequeños perdigones para poder ver cuál es el daño que hacen estos micrometeoritos A las estructuras de las naves espaciales, de la Estación Espacial Internacional, etc. Le causan a sus capas de protección Pueden ver el tamaño de un perdigoncito Que ha sido lanzado hacia una placa de aluminio de casi 2 centímetros de espesor El daño tan grande que le ha hecho Y eso que estas pistolas de gas no logran tener la suficiente velocidad de disparo Que supuestamente van las partículas, estos escombros en el espacio Que más o menos van entre los 15.000 y los 20.000 kilómetros por hora Ustedes van a poder ver el daño que le hace a esa estructura Ahora, la pregunta es ¿Cómo rayos va a hacer un orificio de 2 milímetros Sabiendo la inercia que lleva, la energía cinética que lleva una partícula de esas? Y es más, donde ustedes van a ver en el video Causa doble daño Cuando impacta y al otro lado cuando rompe, cuando estalla Hacer una abertura de 2 milímetros Prácticamente es una suerte increíble Increíble Absolutamente la suerte que siempre acompaña a la NASA y a las agencias del espacio Es una suerte que cualquier persona en el planeta quisiera tener Porque supongamos, listo, están viajando a la misma velocidad Y llega una partícula, un pequeño grano de polvo seguramente Y golpea a la Estación Espacial Internacional para hacerle un agujerito de 2 milímetros y nada más Entonces la pregunta es esta y la contradicción es esta Si el video real que les estoy mostrando de los cañones Causa esta fatiga en el material A una fracción de la velocidad que supuestamente andan las partículas Van las partículas en el espacio Y esta pequeña mota de polvo golpeó a la Estación Espacial Internacional con un agujerito de 2 milímetros Eso quiere decir que no iban entonces a la máxima velocidad Ni en sentido contrario Sino que estaban yéndose a la misma dirección e impacto Eso demuestra entonces lo frágil, pequeño, diminuto y delgado Que es entonces la coraza protectora O los materiales que conforman la Estación Espacial Internacional Porque realmente no tiene sentido por donde se coja este tipo de asuntos En el mes de abril, infortunadamente, hubo una situación en un vuelo comercial En Estados Unidos Donde se presentó un incidente con una aerolínea llamada Southwest Que parece ser que un motor estalló Fracturó una ventana en el fuselaje del avión Y esta ventana explotó Y infortunadamente una pasajera fue succionada por esta ventana y falleció Aquí en la Tierra, aún teniendo la atmósfera y teniendo presión Y controlada, o sea, que la Tierra todavía tiene una atmósfera y una presión Suceden este tipo de cosas ¿Cómo rayos es que en la Estación Espacial Internacional no ocurren este tipo de eventos? Desastrosos Es más, ustedes si comparan El aire es un fluido Entonces, ¿cómo sería disparar un chorro de aire hacia el vacío? O que el vacío succione el aire a través de una pequeña abertura Y si el material es muy débil, ¿por qué no rompe? O sea, hay muchas preguntas y muchas incoherencias que ustedes deben de analizar Y ver que lo que nos están mostrando prácticamente es un cuento de dadas Y el espacio funciona de una forma muy diferente a lo que tenemos Y lo que podemos ver experimentalmente aquí en la Tierra Demasiadas, demasiadas preguntas y demasiadas inconsistencias Muy bien, voy a continuar A las horas, en el mismo portal, decía Rusia dice que el agujero en la Estación Espacial Internacional pudo ser un sabotaje Según Roscosmos Lo hizo una mano vacilante Y hay rastros de un taladro que se desliza por la superficie Los astronautas de la Estación Espacial Internacional El laboratorio situado a 400 kilómetros sobre nuestro planeta Detectaron el pasado 30 de agosto una fuga de aire localizada en una nave rusa Soyuz atracada en el complejo La tripulación consiguió sellar el pequeño agujero de 2 milímetros Que en un primer momento se creyó producida por el choque de un meteorito Ahora la agencia espacial rusa Roscosmos sospecha de un orificio Que el orificio pudo ser producto de un sabotaje Estamos considerando todas las teorías La que se refiere al impacto de un meteorito ha sido rechazada Porque el casco de la nave espacial fue impactado desde adentro Ok, voy a dejarlo hasta aquí para no hacer muy largo este video Ustedes ven en el video que hablo sobre los debris Que el impacto, hay dos impactos El impacto externo y el que estalla Ahora bien, tener una broca de 2 milímetros Para hacer un agujerito de 2 milímetros O sea, se queda uno pensando ¿Por qué todas las películas de viajes en el espacio No falta el loco, el maniático Que quiere, que se enloquece y quiere escapar? Ahora bien, vuelvo y digo Y ya esto también nuevamente es desde mi opinión Como ven que no tiene agarradero esto que ha sucedido Ahora lo que quieren hacer es una cuestión de sabotaje ¿Cuántos tripulantes hay en la Estación Espacial Internacional? Hay como 6 6 personas, creo que es 6 mechudos que están trabajando en la Estación Espacial Internacional Que saben que es un trabajo delicado Y se ponen con este tipo de situaciones Ahora bien, el retraso Me traslado otra vez a la noticia anterior El retraso en avisarle a los astronautas Prácticamente pasó como en esa película Misión a Marte Del año, creo que 2000 Donde hubo una microfractura La escena es igualita Una microfractura en el casco Mientras viajaban a Marte Y un muchacho se corta Y la sangre empieza a volar En el módulo Y se filtra por el huequito Y ahí es donde están viendo Que está la fuga ¿Ustedes han visto como es desordenado La Estación Espacial Internacional? Cada uno de los módulos Creo que el módulo de los americanos Es horriblemente desordenado Es el más desordenado de todos ¿Cómo encontraron una pequeña abertura de 2 milímetros? Y vuelvo, insisto Si la presión no busca Si el espacio no busca absorber Toda la atmósfera que hay dentro de la Estación Espacial Internacional Y terminar de fatigar los materiales Por lo menos La dirección de la Estación Espacial Internacional Que supuestamente no es tan ingravidita Sino que está cayendo por la Tierra Entonces debió haber sido afectada Pero no ha pasado absolutamente nada de eso Y ahora nos encontramos con un maniático Que ha querido sabotear para poder regresar rápidamente a la Tierra Según dicen Vamos a la tercera y última noticia La Estación Espacial Internacional Es vulnerable Como prueba El accidente sufrido hace menos de una semana Simplemente un pedazo de roca Originó un agujero De pequeño tamaño Aunque de mucho peligro Ya que por él Empezó a escaparse el aire Y la presión necesaria Para los supervivientes de su interior Una vez que sonaron las alarmas Los habitantes de la ISS Por sus siglas en inglés Se apresuraron a localizar Y tapar el agujero Como En un principio De la forma más insospechada Posible Insospechada posible Con el dedo Señores De aquí ya no hay que Hacer absolutamente nada Han tapado Un hueco de 2 milímetros Hacia el espacio Con el dedo Yo no sé si ustedes En su infancia Después de que les aplicaban Las vacunas Las mamás les regalaban Las jeringuitas Y ustedes jugaban Echándole agua A los hermanitos Con la jeringuita Y si ustedes alguna vez Se pusieron A La jeringuita Y a succionar El dedo Para que se quedara Pegada ahí Yo no sé si ustedes Recuerdan El hueco Pues el Embombamiento Que quedaba En el dedo Después de haber tapado El orificio De la jeringa Y ahora ustedes Me vienen a decir Que los astronautas Lo que hicieron Fue tapar Con el dedo Un hueco Que da Hacia el espacio Donde está Succionando El atmos... Yo no sé Es que esto es una locura Para los que Vieron la película Alien Alien Resurrection Creo que Nuestro Nuestra infancia Nuestra juventud Quedaba completamente Arruinada Porque Alguna vez Pensábamos Que podíamos Tirar A un extraterrestre Que nos quisiera Hacer daño Por un hueco Que hiciéramos En la ventana Para que el espacio Exterior Lo absorbiera Pero resulta Que realmente Según la NASA Y las agencias Espaciales No pasa Absolutamente Nada Vuelvo Vuelvo y digo Y me reafirmo Estas situaciones Que muestra La NASA Comparado Con lo que Realmente Sucede En la Tierra Son Diametralmente Opuestas Mientras que Las personas Sufren una Despresurización A gran altura En un avión Comercial Y tienen Tantos problemas Y deben De Aterrizar O regresar Al aeropuerto Lo más pronto Posible En la Estación Espacial Internacional No pasa Absolutamente Nada Y pueden Esperar Un tiempo Para ahí Si darle Aviso A los Habitantes De la Estación Espacial Internacional Es increíble Lo que Nos muestra La realidad Y lo que Nos está Enseñando La NASA Bueno Señores Yo no quiero Hacer más largo Este video Ustedes verán Que creer Otra más De las incoherencias Que uno No logra Entender Qué es lo Que está pasando O cómo Funciona El espacio Tomen Sus decisiones Sus opiniones Y No siendo más Nos vemos Hasta pronto